Y nos ocupamos de uno de los temas importantísimos del día, la inflación, el índice. El ministro de Economía ya advirtió que será superior al 6%, pero en la práctica, la de todos los días, cómo se traduce en alimentos, en lo que todos consumimos. 60 productos ya están en comercios de cercanía para adquirirlos a un precio que ha sido acordado. También hay frutas, hay verduras, 4 verduras, 1 fruta. Lo cierto es que estuvimos también con supermercadistas de origen chino porque ellos se han sumado a la propuesta. Peletti se llegó a un acuerdo con 60 productos que son de la canasta básica necesarios a la hora de cocinar y de tocador, artículos de tocador y de limpieza también hay. Y bueno, tenemos expectativas. La verdad que el secretario negoció con los mayoristas y con las empresas proveedoras. Y productos entran el aceite, el azúcar, la hierba, el arroz, la harina, un puré de tomate, dentífrico, papel higiénico, papel de mesa. Entran varios productos, shampoo, entran gaseosas, leche, queso crema. No sé cómo aceptó el queso crema esta empresa internacional. Aceptó de 200 gramos nada más. Pero bueno, peor es nada. Así que hay que tener un poquito de... hay que conformarse. La iniciativa apunta a reducir la disparidad de abastecimiento, consumo y precios que se verificó en el último mes entre los grandes supermercados y comercios medianos y chicos. Y las empresas también son ventajeras. Son re-ventajeras. Porque se aprovechan del mercadito de proximidad total. Ponen un montón de excusas. ¿Qué excusas ponen? Ah, no me compré en cantidad. Ah, el camión me sale más caro mandar. Sin embargo, ellos hacen también el piquen a los mercaditos de proximidad de las grandes cadenas. Es el mismo trabajito que tienen que hacer. Mandar el camión, mandar las unidades que venden igual que nosotros o menos que nosotros y tienen el mismo precio que las grandes cadenas. Claro, se aprovechan de nosotros porque nadie dice, hola, acá te estás pasando. Pero yo estoy para decir, marcar y hablar con el gobierno para decirle, no, mira, no nos podés vender estos precios porque estos precios los paga la gente de nuestros consumidores. Y allí estamos con los precios, con lo cotidiano, con lo que encontramos cada vez que vamos a la góndola, a los negocios de cercanía y con el número, con Flor Farragán, ya nos metemos en el tema, índice de inflación. Así es, porque hoy se va a conocer el dato, es sin duda el dato del día. Ahora, 16 horas, el INDEC dará a conocer la inflación de marzo. La inflación que vivimos todos los días cuando vamos al supermercado, no es que la vivimos solo hoy que sale el número del INDEC, pero bueno, hoy sin duda es el dato del día. Recordemos, en enero la inflación había sido 3,9%, febrero 4,7% y ¿qué se espera para marzo? Ya lo anticipó el ministro, por encima del 6% la inflación de marzo. Flor, ¿siguen siendo los alimentos los principales, digamos, productos que generan el aumento de esta inflación? O también puntualmente en el último mes hubo otros datos, no sé, medicina prepaga, vestimenta. Bueno, mira, puntualmente en marzo de por sí es un mes inflacionario, tenés, por ejemplo, lo que decías, indumentaria, tenés recambio de temporada y eso seguramente va a dar alto, pero sin duda el dato va a pasar por el de los alimentos, porque vas a tener como te pega de lleno la guerra en Ucrania, que recordemos empezó sobre el final de febrero, Ucrania, un país exportador de alimentos y en ese sentido se produjo a nivel global una suba en los alimentos, que en Argentina obviamente se va a expresar y va a estar el rubro alimentos como seguramente el más alto de la inflación. Flor, ahora vamos directamente al tema internacional y el impacto de la inflación, pero antes contanos qué pasa con las tasas y el Banco Central. Así es, hoy va a haber una reunión de directorio del Banco Central, usualmente se reúnen los jueves, pero bueno, mañana hay feriado bancario, así que la pasan para hoy y lo que se espera, están analizando a ver si hacen una suba en las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ante la suba de precios, lo que Argentina acordó con el FMI es una tasa de interés real, digamos, que no quede una tasa negativa para que el ahorrista elija ir al peso, si quiere por ejemplo hacer un plazo fijo y no ir al dólar. ¿Sabes que me acuerdo que vos hace un tiempo habías planteado el tema de los plazos fijos por el índice UBA? Y estábamos leyendo en las últimas horas que son los plazos fijos que más rindieron, porque se rigen por inflación. Obviamente, conviene muchísimo en este contexto inflacionario, porque si bien hoy el dato de inflación va a ser alto, lo que se espera es que abril se modere un poco, pero va a seguir siendo alto al menos hasta que termine la guerra y después lo que te dicen todos los historiadores económicos es, la inflación sigue en la posguerra, eso es lo que te dice la historia económica. Entonces, en ese sentido, hoy un plazo fijo atado a la inflación, el plazo fijo UBA, para el que no lo conoce, lo haces por tu misma cuenta bancaria, te conviene más que el plazo fijo tradicional. Algunos escuchan UBA y tienen temor, porque lo que había pasado con los créditos hipotecarios UBA fue realmente complicado. Nos queda una pregunta antes de ver cuál es el panorama internacional. Veíamos que Estados Unidos ha tenido, otros países como Alemania, europeos, han tenido un índice que para ellos es altísimo, para nosotros es mensual, para ellos es anual. Pero, bueno, se ha manifestado en el mundo. Sí, conocíamos en estos días el dato de inflación de Estados Unidos, por ejemplo, 8,5% anual, no mensual. No mensual, anual. Anualizado, 8,5% fue la inflación en Estados Unidos, que el que está del otro lado dice, pero nosotros vamos a tener 6 en un mes, 8,5 es mucho. Claro. Bueno, en Estados Unidos es la inflación más alta en 40 años. Todo el mundo está hablando, al menos muchísimos países, por ejemplo, lo veníamos contando estos días, ¿no? Pero hablar de que en Holanda hay una inflación mensual, un solo mes, de 4%, en Alemania de 2,5%, en España de 3%, todo esto es guerra con Ucrania, obviamente pospandemia también, Argentina con sus temas de hace varios años, pero sin duda el shock internacional se está sintiendo. Claro que sí, el tema alimentos fundamentalmente, por eso FAO, que depende de Naciones Unidas, es la Federación de Alimentos a nivel internacional, la organización que se ocupa del tema, y esto señalaba uno de sus representantes en la Argentina, a propósito de lo que sucede aquí y también en el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que el índice de precios de los alimentos a nivel mundial marcó un nuevo récord en marzo en cereales, aceites vegetales, carnes, azúcar y lácteos. ¿Por qué ha sido este incremento? Porque esta región, Rusia y Ucrania, producen entre los dos el 30% de los cereales y el 50% de las oleaginosas, de los aceites. Esto tiene un desencadenamiento sobre toda la economía global y afecta no solo a los países importadores de alimentos, sino también a los países exportadores. ¿Por qué? Porque además estos países también son productores de energía y son productores de biofertilizantes o de fertilizantes mejor. Producir más con menos, ese es según la FAO. El reto de América Latina en general y de Argentina en particular ante las sucesivas crisis globales. Si realmente ha habido un incremento en el costo de los fertilizantes, eso quiere decir que tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de estos. ¿Eso qué implica? Implica fundamentalmente hacer las aplicaciones de fertilizantes con base en un análisis de suelos. Es decir, no podemos seguir utilizando las tradicionales cantidades de fertilizantes sin tener realmente una precisión que nos permita ser mucho más eficientes. Eso por un lado. Por otro lado, también es muy importante diversificar la producción porque puede haber, ¿no es cierto?, algunos productos que están más adaptados, que requieren menos insumos exógenos y que pueden facilitar la producción.